SER PODCAST Sucedió Una Noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez Muy buenas y bienvenidos a Sucedió Una Noche, el programa de cine clásico de la cadena SER. Os cuento rápidamente algunas de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Os hemos preparado un reportaje con anécdotas y curiosidades de la historia del Festival de San Sebastián, que comienza el próximo viernes. Os contaremos la desdichada historia de la actriz Pierangeli, que fue novia de James Dean. Y en la nueva sección dedicada al cine musical que inauguramos la semana pasada, vamos a revisar el musical Underground y de culto por excelencia. ¡Hola! ¡Bienvenidos todos al Rocky Horror Show en el Teatro de la Calle 8! Eso es, Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975. Charlaremos con la actriz Vicky Duengo, tendremos también nuestro juego de las películas y alguna cosa más, pero no queremos perder ni un solo segundo, y por eso empezamos ya. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine los dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Hoy vamos a recordar la triste historia de una actriz que quizá no sea muy conocida por el gran público, pero que tuvo su momento en el cine y fue pareja de otra estrella mítica. Se llamaba Pierangeli, y este viernes, 10 de septiembre, se han cumplido 50 años de su muerte. Una muerte que ella misma buscó, ya que se suicidó con una sobredosis de pastillas cuando tan solo tenía 39 años. El teléfono no dejaba de sonar, pero la actriz no podía cogerlo. Media hora antes se había tomado un tubo entero de somníferos y ahora empezaba a notar cómo las fuerzas la abandonaban hasta el punto de no poder mover un solo músculo de su cuerpo. Su mente, en cambio, todavía seguía lúcida y las imágenes de su vida pasaban ante ella a toda velocidad. El recuerdo más intenso fue el del día en que le conoció. Aquel chico extraño apareció por equivocación buscando el plató de al este del Edén. Ella estaba vestida de romana, ensayando para una película titulada El cáliz de plata. ¿Quién es ese joven tan misterioso? Ya entiendo. Tiene que ver con la nueva religión. Ojalá pudieras comprender por qué me he hecho cristiana. Desde entonces estoy en paz y soy feliz. Ambos tenían cosas en común. Los dos eran jóvenes y estaban iniciando sus carreras en el cine. El chico, además, era guapo y simpático y enseguida se sintió atraída por él. ¿Y cómo has dicho que te llamabas? James. James Dean. Si quieres puedes llamarme Jamie. ¿Y si quieres también podemos verlo luego cuando termines? Bueno, va a ser un poco tarde, pero... Sentía como si hubieran pasado millones de años desde entonces. El teléfono seguía sonando, pero ya no lo escuchaba. Ahora veía la imagen del día de su boda. Se acordaba de la iglesia, de la gente, pero no podía recordar el rostro del hombre con el que se casaba. Solo oía la moto de Jimmy rugiendo fuera de la iglesia. Los recuerdos se hicieron cada vez más borrosos y confusos. La actriz supo entonces que había llegado el fin. Se llamaba Ana María Pierangeli y era italiana. Después de rodar un par de películas en su país natal, llegó contratada a Hollywood, donde transformaron su apellido en nombre artístico y la convirtieron en una de las ingenuas más convincentes del cine americano de los años 50. Su debut en Hollywood fue la película Teresa, dirigida por Fred Zinneman. Kirk Douglas, con quien trabajó en la película Tres Amores, intentó conquistarla, pero fue James Dean el que se convirtió en su novio tras aquel encuentro fortuito. Y al estudio le pareció bien. Eran la pareja perfecta, jóvenes, guapos y prometedores. Las notas de sociedad se hacían eco de su relación. Se llama James Dean. Acaba de obtener el papel principal de Aleste del Edén y les aseguramos que pronto se hablará mucho de él. La joven belleza italiana Pierangeli ya lo ha descubierto por sí misma. El romance resultaba buena publicidad para dos estrellas jóvenes como ellos. En todas las entrevistas que le hacían a Pier, siempre le preguntaban por Jimmy. Jimmy es un chico diferente. Le encanta la música. Le gusta escucharla con el corazón, como a mí. Tenemos mucho en común. Es maravilloso contar con alguien que te comprenda tan intensamente. ¿Qué quería decir Pierangeli exactamente con diferente? Se preguntaban algunos de forma maliciosa. Había quien pensaba que el romance era un montaje organizado por el agente de James Dean para hacer callar los rumores sobre la presunta homosexualidad de su representado. Pero no era cierto. Realmente estaban muy enamorados, como relataría años después Julie Harris, la compañera de Dean en Aleste del Edén. Llevábamos tres o quizá cuatro semanas de rodaje cuando me dijo quiero enseñarte una cosa. Sacó de su bolsillo uno de esos amuletos egipcios esmaltados en oro, lo abrió y dentro había un mechón de su cabello. Del día en que se conocieron. Cuando me lo enseñó estaba llorando. Estaba tan... Me dijo que era tan feliz que nunca había sentido nada parecido a lo que sentía por ella. Así cantaba Pierangeli en castellano al amor efímero en la película Puerto África. Desgraciadamente, en la vida real, su romance idílico con Jimmy estaba también condenado a fracasar. Lo siento, Ana María, pero ese chico no me gusta. Es raro, pinta y además se comporta como si no tuviera educación. Pero mamá, a mí me gusta. Que no, que no y además no es italiano, no conoce nuestras costumbres y lo peor, no es católico. Por ahí no pasa, no pasa. Pero mamá, quizás yo si lo pido podríamos ir juntos a ver al padre Piquel. Que no, que no, que ni pensarlo, que no le voy a dar ese disgusto. Mira, mejor que te lo quites de la cabeza. La señora Pierangeli era una mujer dominante que controlaba la carrera y la vida privada de su hija. Era muy tradicional y religiosa y de ninguna manera estaba dispuesta a que su niña se relacionara con aquel joven desaliñado al que perseguían los escándalos. Pierangeli bajó la cabeza y acabó obedeciendo. David Dalton, biógrafo de James Dean. La ruptura con Pierangeli hizo un daño irreparable a James Dean. Para empezar, porque era muy inestable y necesitaba a alguien en quien apoyarse. Él entró en un estado febril del que nunca se recuperó. Pierangeli empezó a salir con otros hombres y James Dean con otras mujeres, pero de vez en cuando seguían viéndose. Hasta que un día, Jimmy se quedó de piedra cuando ella le comunicó que iba a casarse. Pero no con él, sino con este hombre. Vic Damone, un insulso cantante italoamericano, pero católico, formal y del agrado de su madre. El desenlace de la historia parece sacado de una película. Ana María Pierangeli, quieres por esposo a Vittorio Tamone. Mientras ella daba el sí dentro de la iglesia, James Dean permanecía afuera haciendo sonar atronadora su moto de gran cilindrada. Pero, a diferencia de Dustin Hoffman en el graduado, Jimmy no fue capaz de entrar en la iglesia y llevarse a la novia, como probablemente ella misma hubiera deseado. En su lugar, se limitó a huyar al viento su dolor. Su corazón destrozado gritaba a través del motor de su motocicleta. Pocos días después, se estrenó al este del Edén y James Dean se convirtió en una estrella. El resto de la historia ya la conocéis. Su fulgurante carrera y su muerte en accidente de coche. Pierangeli, por su parte, continuó con su carrera de actriz. Su mejor momento lo alcanzó en esta película, marcado por el odio junto a Paul Newman, en la que interpretaba a la esposa del boxeador Rocky Graziano. Un papel que, por cierto, iba a ser para James Dean en origen y que quizá por eso ella decidió aceptar. Él es duro y resistente, lo aguanta todo, pero yo no. Justo en el momento en que sube al ring, yo quisiera correr a esconderme, empiezo a sospechar que le hagan daño o quedará inválido. Le has dicho todo eso a Rocky, le has pedido que deje el boxeo. Es toda su vida, lo único que tiene. Entonces también es la tuya. Tienes razón, no me casé con un hombre, me casé con un peso medio. El matrimonio de Pierangeli con Vic Damone fue un fracaso que terminó en divorcio 18 meses después de la boda. En la década de los 60, además, la carrera de Pierangeli empezó a declinar. Soy esclava, soy la esclava favorita de la reina. Poseer un ser humano es una injusticia, un pecado. ¿Pecado? Qué idea tan absurda. En el país donde vivo no existen los pecados. Todo lo que produce placer nos está permitido. ¿Y dónde está tu país? A pocas millas, no muy lejos. Allí, Sodoma y Gomorra. Participó en algunas producciones americanas como Sodoma y Gomorra o La batalla de las Ardenas, pero su carrera fue cayendo en picado con papeles cada vez más breves y producciones de segunda clase, muchas de ellas rodadas en su país de origen, Italia. Pierangeli se convirtió en una mujer solitaria y desquiciada. Sentía auténtico pánico a perder su belleza. En el verano de 1971 le escribió a una amiga. Tengo un miedo horrible a envejecer. Considero que los 40 son el comienzo de la vejez. El amor tampoco es solución. Para mí ha quedado atrás. El amor murió al volante de un porche. No llegó a cumplir los 40. El 10 de septiembre de 1971, con 39 años, Pierangeli se suicidó mediante una sobredosis de somníferos. Y vamos ahora con nuestro juego de las películas. Ya sabéis cómo va. Os ponemos tres diálogos y tres temas de sus respectivas bandas sonoras y vosotros tenéis que descubrir de qué películas se trata. Una pista. Las tres películas de hoy se estrenaron en el año 1958. No está mal. Una semana más y estará tan plano como el tuyo. Estás tentando al diablo. ¿Por qué? Mirándote al espejo antes de mediodía. ¿Tal mal aspecto tengo por la mañana? Esto no tiene nada que ver con el aspecto. Tú siempre estás magnífico. Trae mala suerte, eso es todo. ¿Por qué? Porque es así, ya lo verás. Tú vienes chaque matin me donnais la primera caresse. Bonjour, tristez. Ami qui me ressemble, tu es le seul miroir Où je peux contempler ma jeunesse. Bonjour, tristez. Obedezco al amo de la lámpara. Te ordeno que pongas inmediatamente una barrera entre esos hombres y el cíclope. Lo intentaré, mi amo. Lo intentaré. Lo intentaré, mi amo. ¿Te vas a Nueva York? Supongo que sí. Allí debes tener amigos, centenares de amigos, gente de eso. Tú conoces el mundo mejor que eso. Por muy raro que parezca, puedes estar más solo en Nueva York que en este hotel. Aquí, con vuestras mesas separadas, os habláis unos a otros. La soledad dentro de una muchedumbre, espero. Separate tables Two lonely people Sit at separate tables They sit across the room So near and yet so far How casual They are Still I can see He wants a soul But he's afraid To let her know Well, no eran fáciles pero en todas ellas había pistas en la música o en el diálogo. Empezábamos escuchando a David Niven y a Jan Seberg en Buenos Días Tristeza de Otto Preminger y Juliette Greco cantaba a continuación la canción de la película. Después, venía una de aventuras, Sinbad y la princesa de Nathan Juran. La pista del cíclope era importante y también, para los más melómanos, la música compuesta por Bernard Herrmann. Y en el tercer diálogo, los que hablaban eran Burr Lancaster y Rita Hayworth en la película Mesas separadas de Delbermann. Por cierto, la canción de la película que aún suena de fondo está interpretada por Vic Damone, de quien hablábamos hace un rato. Fue el hombre que se casó con Pierre Angeli en lugar de James Dean. Pero seguimos. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine Parece más una bomba que un libro. Si la semana pasada os hablábamos del Festival de Venecia, esta lo vamos a hacer del Festival de San Sebastián que comienza el próximo viernes, día 17. El certamen nació en 1953. Esta es, pues, su edición número 69. Hemos buscado en nuestra enciclopedia unas cuantas anécdotas y momentos estelares de estos 69 años de historia. El Festival de San Sebastián no surgió como una iniciativa de cinéfilos, sino como resultado de una charla de café de un grupo de comerciantes locales que buscaban algún evento que hiciera más atractivo para el turismo el verano Donostierra. Se propusieron diferentes alternativas, festivales de la canción, concursos de mises... ¿Y si en vez de eso nos vamos al cine? Venga, vámonos al cine. Sí, al parecer fue un tal Dionisio Pérez, un comerciante de ropa infantil que tenía cierta afición al cine, el que resultó más convincente a la hora de defender su propuesta. Oiga, ¿dónde están las estrellas? ¿Qué estrellas? Las artistas de cine. ¿Dónde está Carmen Sevilla? No ha podido venir. En las primeras ediciones el cine era lo de menos. Había también novilladas, competiciones de tiro de pichón o desfiles de moda. Y después de la cabalgata podrán retirarse a descansar al Hotel Europa y bañarse con agua caliente. Pero poco a poco las películas fueron ganando importancia en la actividad del festival y las estrellas de cine empezaron a visitarlo. La historia del festival está llena de momentos felices y de risas, pero también hay lágrimas. Gracias, papá Vigas, por engendrarme. Gracias, Gonzalo Suárez, por confiar en mí, en tu riesgo. Gracias, Uribe. Javier Bardem no pudo contener el llanto cuando ganó el premio al Mejor Actor por Días Contados y El Detectivo y la Muerte. Y es que las emociones siempre están a flor de piel en el festival. Que se lo digan si no a Glenn Ford, el protagonista de Gilda. ¿Sabes? Está usted derrumbando por momentos ante mi vista. El actor se pasó toda la proyección de la película en continuos sollozos durante el homenaje que se le tributó en 1987. Rita Hayward había muerto cuatro meses antes y parece ser que el actor estaba destrozado. Todos los días le pedía a la camarera del Hotel María Cristina una rosa roja que colocaba ante una foto de la actriz que tenía en su habitación. Quiero irme contigo, Gilda. Por favor, déjame. Glenn Ford, Gregory Peck, Lauren Bacall, Robert Mitchum... A lo largo de los años 80 y 90, el premio Donostia se encargó de devolver a primer plano a muchas viejas glories de Hollywood. En 1989, una de ellas se convirtió en uno de los iconos más queridos de la historia del festival. Buenas tardes. Buenas tardes. Beth Davis llegó a San Sebastián, saludó en español a los periodistas y aficionados que la esperaban a la puerta del Hotel María Cristina y luego se recluyó en su habitación durante cinco días. Cuando por fin salió para dar una rueda de prensa, le preguntaron que qué había estado haciendo todo ese tiempo encerrada. He estado comiendo, durmiendo, hemos estado planeando los vestidos que me iba a poner, preparándome para dar lo mejor de mí en este gran festival. Solo ella sabía que estaba muy enferma. Murió en París pocos días después. La loba había diseñado su visita al festival de San Sebastián como su última gran actuación. El director de teatro, Jaime Azpilicueta, fue el encargado de organizar la ceremonia. Subió el telón y nos quedamos allí como viviendo un momento mágico. Ella, yo creo, que se puso nerviosa porque vio todo lo que pasó aquí. Vio el teatro abarrotado, la gente gritando, levantándose, emocionada. Ella luego lo recordaba posiblemente exagerándolo porque ella, claro, casi siempre interpretaba y decía no me lo puedo creer que el entusiasmo de la gente que se levantaba y que gritaba y no dejaba de aplaudirme. Y yo pienso que tenía razón. Ella vio que o creyó ver tal vez que era su último triunfo. Al año siguiente el premio Donostia fue para Claudette Colbert. La actriz, algo supersticiosa, solo puso una condición al festival, no alojarse en la misma habitación en la que había estado Beth Davis. Eso soluciona la cuestión. Supongo. El descanso durante la noche le vendrá muy bien. Además, no tiene por qué preocuparse. También puso Pegas al alojamiento esta otra mujer. Volve a empezar. Nils Reiner, la actriz austriaca que había proclamado el Oscar de Garci años antes, se negó a hospedarse en el Palacio de Ayete cuando se enteró de que era el alojamiento habitual de Franco cuando visitaba la ciudad. Pero tenemos aquí a otra diva del cine clásico. Es Lana Turner. Lana Turner, que traicionó su glamour cuando le preguntaron por Mickey Rooney que también visitaba el festival aquel año. ¡Oh! ¿Quién? Mickey Rooney. ¡Con otro poblado! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro Johnny! La actriz mostró su desprecio escupiendo al suelo. Y es que el actor había escrito en su autobiografía que habían sido amantes y que como consecuencia de su relación Lana tuvo un aborto. San Sebastián guarda muy buenos recuerdos de bastantes estrellas. Al Pacino vistió con gracia una chapela. Richard Gers saludó uno a uno a todos los fans que le esperaban a las puertas del María Cristina. Ha llegado el coche se ha parado en medio y se ha dado la vuelta entera y ha dado la mano a todo el mundo. No ha firmado a nadie pero ha dado la mano a todo el mundo. Súper simpático. Y un grupo de fans también le cantó el cumpleaños feliz a Mel Gibson bajo el balcón de su habitación. Ha saludado a todos ha hecho un beso simpaticísimo y guapísimo. Pero no todo el mundo recibe aplausos. Algunas estrellas como Lee Taylor se llevaron algunos abucheos. No se lo contaba José Luis Tuduri historiador del festival. Lee Taylor lo que pasa es que se quiso preparar tanto que llegó una hora más tarde a la sesión de noche. La sesión de noche estaba prevista a las nueve y media llegó a las diez y media y todo porque estuvo en el hotel más de dos horas preparándose para salir. Encima exigió un coche que le trasladara desde el hotel María Cristina hasta el palacio del festival que escasamente hay cien metros escasos un coche blanco Rolls. Tampoco quedó muy bien la francesa Brigitte Bardot. En 1957 los organizadores la habían anunciado como la gran estrella de aquella edición pero su visita resultó al más puro estilo Bienvenido Mr. Marshall. La Bardot ni siquiera se bajó del tren que la llevaba hacia Málaga a rodar una película y se limitó a saludar a los fotógrafos desde la ventanilla del vagón. Desvergonzada maleducada y además perezosa. No tiene ni pizca de vergüenza. Tiene otras cosas. Tampoco resultó muy cortés el mítico Mario Moreno Cantinflas que en 1964 formaba parte del jurado y se largó a mitad del festival para tratar en Madrid de los negocios taurinos que tenía con el cordobés. ¿Dónde está? Se ha marchado. ¿Ido? ¿Por qué? Porque tiene el valor de hacer lo que quiere y cuando quiere. Y eso que los directores, estrellas y miembros del jurado que visitan el festival suelen quedar muy contentos con el trato recibido. Una de las cosas que siempre destacan es lo bien que se come en la ciudad. Lo contaba por ejemplo el director francés Claude Chabrol. Para hacer buenas películas necesito comer bien y para ser feliz también tengo que comer en condiciones. Desde anoche adoro San Sebastián porque he comido una de las mejores cenas de mi vida. ¿Y qué comen los invitados? Pues una vez se lo preguntamos a Inés Aldeondo del restaurante Aldeondo uno de los lugares clásicos de San Sebastián donde suelen almorzar las estrellas. Bueno, pues de entrada unos pimientos de guernica unas gambas unas sanchoas y le puede seguir un pescado que puede ser beso o rape y luego pues un trocito de chuleta. Es lo único que come mucho menos que lo que comemos nosotros. Hablemos ahora de algunas películas. A vuestras naves y que la fuerza os acompañe. En 1977 George Lucas se presentó con una película de ciencia ficción y acompañaban dos actores poco conocidos por entonces a los que nadie hizo ni caso Carrie Fisher y Harrison Ford. El actor no abrió la boca en los tres días que estuvo en Donosti y se le veía siempre taciturno y sin compañía haciendo honor al nombre de su personaje. Han Solo soy el capitán del halcón milenario. Por cierto de aquella proyección Fernando Fernández contaba una anécdota personal. De este festival uno de los recuerdos más importantes que tengo es que me robaron la cartera y además no se me ha olvidado el momento y es por lo que para mí es una de las películas más inolvidables que he visto en mi vida solo media porque cuando me di cuenta de que me habían robado la cartera tuve que salir corriendo del palco a ver si la recuperaba porque la había dejado en el bar. La película es para el resto de los aficiados al cine inolvidable por otros motivos que es la guerra de las galaxias. Y en 1964 quedó demostrado que el cine puede llegar a ser un gran embajador. Ese año el festival consiguió que España y la Unión Soviética volvieran a iniciar relaciones aunque solo fuera en el ámbito cinematográfico. Por primera vez desde la guerra civil una película soviética se proyectaba en nuestro país. Era Dos Domingos de Vladimir Chedel. José Luis Tudur y otra vez. Vinieron los rusos por vez primera con una gran expectación pero luego pues no pasó nada. Hubo algunos pequeños incidentes en las redes de prensa que quemaron la bandera de la Unión Soviética pero bueno son anécdotas que no te quiero. Uno de los grandes clásicos del cine que el festival puede vanagloriarse de haber presentado en primicia es este. Me despierto de noche viendo caer aquel hombre del tejado trato de darle la mano y no fue tuya la culpa. Los médicos te explicaron Ya lo sé ya lo sé que tengo acrofobia y eso me produce vértigos y me mareo. En 1958 Alfred Hitchcock presentó vértigo. Al terminar la proyección el director se sorprendió de que la gente tardaba un poco en comenzar a aplaudir algo desconcertada. Así que de vuelta a Hollywood decidió añadir una escena aclaratoria que explicaba mejor el final y la película se estrenó comercialmente con ese segundo final. Hitchcock era un artista pero era comerciante. Bueno, para hacer buenas películas hay que pensar en el público hay que... Si no, solo se hacen películas para uno mismo. Es como una masturbación artística. Pero como la película ganó la concha de plata la primera copia quedó depositada en el festival como manda el reglamento. De esta forma fue durante mucho tiempo la única versión original de Vértigo que existía. Con su reestreno en 1984 se eliminó ese añadido y el final original que solo podía verse hasta entonces en San Sebastián se vio al fin en todo el mundo. He visto otra vez la torre, la campana y el pueblecito español. Sí. Por primera vez lo he visto todo claro. Un último apunte a propósito de otro gran director. En 1969 Francis Ford Coppola subió a recoger la concha de oro por Llueve sobre mi corazón luciendo una camisa color butano que sacudió los cimientos estéticos del festival. Señoras y señores recibamos con una gran honración al premio especial de la impuesta diversaria del general Diego Gnosti Francis Ford Coppola. Unos más tarde Coppola volvió para recibir el premio honorífico de un festival al que decía su carrera le debía mucho y esta vez ya lo hizo con chaqueta. Yo crecí como un niño pobre y de repente aquí estaba yo en este ambiente europeo tan espléndido comiendo comida maravillosa tratado a cuerpo de rey estaba todo el rato esperando que me pasaran la cuenta que es a lo que estaba acostumbrado era mi primera película personal y ganar un premio como este supuso un gran impulso y mucho ánimo para seguir intentando hacer más películas fue un gran apoyo. Así es San Sebastián un festival con una trayectoria llena de anécdotas e historias curiosas seguro que este año surgirán algunas más pero sobre todo nos traerá lo que más nos gusta grandes películas y una vez más volveremos a escuchar impacientes aquello de y la concha de oro es para The Golden Shell for Best Film Goes To sucedió una noche el cine clásico en láser Yo tengo una pequeña línea de chance Yo tengo una pequeña línea de chance Si poco de chance en la mer me hace miedo de la mañana de la línea de chance de la línea de chance te rebuilt de la línea de chance Ya sabéis que el lunes pasado nos dejó Jean-Paul Belmondo, uno de los actores franceses más grandes de todos los tiempos. Aquí le escuchamos cantando junto a Ana Karina en la película Pierrot el Loco de Godard. Godard que fue precisamente el que le lanzó a la fama cuando en 1960 le convirtió en protagonista de Al final de la escapada, una de las películas clave de la novel Vag. Y tras este pequeño recuerdo a Belmondo, vamos a ver ahora con quién ha charlado esta semana Helio Castro en nuestra sección El cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana nos sentamos a charlar con la actriz Vicky Luengo que acaba de estrenar la película Chabalas, la historia de una joven fotógrafa que vuelve a su barrio situado en una localidad a las afueras de Barcelona y se reencuentra con sus amigas de siempre. A Vicky Luengo la hemos visto en películas como Barcelona noche de invierno o Las leyes de la termodinámica y sobre todo en la serie de televisión Antidisturbios, en donde interpretaba a una policía de asuntos internos. Con diez años le dije a mi madre apúntame por favor a una escuela de teatro y sé que los sábados de diez a dos del mediodía eran mis horas de dar clase y era el momento que yo era más feliz de la semana. Entonces empecé así y es verdad que con quince años luego me empezó a salir algún trabajo. Mi madre siempre me dijo todo bien pero hasta que no acabes la selectividad no quiero que, bueno, que hagas el tonto porque preferiría que tuvieras esto para luego que tú puedas decidir lo que tú quieras tal y así lo hice. Oye, ¿dónde has metido mis cosas? En cajas debajo de la cama. Ah, genial. Como si estuviera muerta, ¿no? Oye, que fuiste tú la que dijiste que no iba a volver. ¿O vas a volver? ¿Has encontrado un trabajo? No sé, mamá. Yo me llamo Victoria. Cuando empecé con quince años a trabajar a mí todo el mundo me llama Victoria. O sea, mi familia me llama Victoria, mis amigos de toda la vida me llaman Victoria. Pero tío, ¿cuánto tiempo? Mucho, mucho. ¿Pero qué haces por aquí? Pues nada, de visita. ¿Y cómo te va? Que no se te ve el pelo. Muy bien, me va muy bien. Pero claro, con catorce, quince años me tuve que poner un nombre. Es verdad que había gente que me llamaba Vicky. Victoria me parecía un nombre muy grande para una niña de catorce años. Me sentía como que no me sentía identificada y empecé a firmar como Vicky. Tengo treinta y un años. Eres la primera persona a la que se lo digo porque eres la primera que me lo pregunta, pero yo creo que en breve voy a empezar a firmar con el nombre mío porque es el nombre que yo tengo. Vicky me encanta, pero hay algo de que ya pasó, de que ya pasó. Luego la gente puede hacer lo que quiera. Yo no voy a obligar a nadie a llamarme de ninguna manera. Evidentemente si hay mucho tiempo, mucha gente me ha conocido como Vicky, entiendo y me parece genial que la gente me siga llamando. Pero otra cosa es como tú te quieras definir, ¿no? Y hay algo de que hace mucho tiempo que pienso que tengo que darle una vuelta a esto y empezar a firmar las cosas como Victoria Loenco porque es el nombre que tengo y es con lo que me siento identificada. No te quedes quieto, mueve el esqueleto. No te quedes quieto, mueve el esqueleto. Yo soy muy trabajadora, es verdad que yo hago mucho codo, mucho estudio, mucho pensar, mucho tal. ¿Y el tiempo a preparar la comparecencia? Le di el último repaso anoche. Pero también creo que un actor o una actriz te nutres de la vida. Para mí como actriz lo mejor que me puede pasar es vivir muchas cosas. Es ir a comprar al mercado, ver a la señora que me vende el pescado, viajar al pueblo de mi madre, viajar al pueblo de mi abuelo, que mis amigas me cuenten historias. Yo me quedé en la historia del novio americano. Sí, sí, sí. Me iba a casar con él y todo por los papeles para poder quedarme a currar en Nueva York. ¿Por qué dices? Si ni siquiera hablas inglés. Ayudar a la gente que tengo cerca. Creo que para una actriz o un actor vivir y llenarte de experiencias que luego tú puedas contar, porque has pasado por ellas y entonces las puedes transmitir, es muy importante. Lo importante es que Susana te ha felicitado y que te lo has currado, te lo mereces mucho y chin, chin. Está mal que yo lo diga, pero es que lo he hecho increíble. Sí, está mal que tú lo digas. Mira, yo así como en relación a mi profesión, un sueño que he tenido muchas veces es que estoy a punto de salir al escenario y no sé el texto, pero no, ni siquiera me he olvidado del texto. No, no es. Yo no he hecho nunca esta obra, nunca la he ensayado, no voy a poder hacer esto y entonces estoy como los cinco minutos antes mirando el texto entre bambalinas, como de madre mía cómo voy a hacer y me da muchísima angustia. Eso es un sueño que he tenido varias veces, sí. Ella no quiere que la usen, está cansada de todo eso, no quiere que se cusen, cuando me miras así. Yo lo que hago al principio es tener muchas conversaciones con el director o directora que vaya a hacer la película, con el guionista o guionista si es que puedo acceder a él o a ella, para entender en principio muy bien cuál es la historia que quieren contar, ¿no? e intentar ir a la par con esa persona. Pobres tías, ¿no? Todos los días ahí con los bebés berreando. ¿Pobres de qué? Yo me lo paso muy bien con ellas. ¿Ah, sí? ¿Y de qué habláis? ¿De las instrucciones de lavado de sus crop tops? Ay, hija, tío, que las conoces desde siempre, de verdad. Sí, ya sé que las conozco desde siempre, pero estoy diciendo que no tenemos nada que ver. No, desde luego. Ellas parecen estar bastante más tranquilas y felices con sus vidas. Sí, bueno, la verdad es que es fácil ser más feliz cuando no tienes otra preocupación que estar todo el día en un bar. Y luego sí que intento buscar y bucear en los mundos que me parece que rodean la película o la función de teatro, ya sean lecturas que me parezca que se acercan, películas que creo que en algún momento tienen algo que yo pueda decir, ay, esta secuencia se parece un poco a lo que yo quiero tal. Entonces, pues revisionar pelis, todo eso, y luego sí que me pongo con el guion. Tony y yo sí que tengo una manera de trabajar que es estrictamente analítica del guion. Hago todo eso para luego llegar al rodaje e intentar olvidarlo. Siempre me pareció raro que el juez no quisiera parar vuestro desahucio, así que lo he mirado un poco más. En Madrid hay una serie de desahucios que se adelantan sin seguir el cauce habitual por motivos que solo el juez conoce, ¿vale? El vuestro es uno de ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Todavía no lo sé, pero por lo nerviosos que se han puesto algunos cuando he empezado a mirarlos, es que hay algo seguro. Yo no me pongo una ropa y digo, ¿qué me dan? Y digo, ay, mira, esto ahora es el personaje. No, yo pido reuniones con maquillaje previas a empezar a rodar, pido reuniones con vestuario, explico cuál es mi idea de lo que quiero hacer, me nutro de sus propuestas también. Entonces propongo, mira, en esta secuencia me gustaría llevar esto porque a mí como actriz quiero conseguir esto y esto. Entonces es un trabajo en equipo que me ayuda a construir el personaje a mí, ¿sabes? Es como que un cubo de Rubik un poco que voy girando y al final es algo intangible, pero que acaba siendo lo que se ve en pantalla. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. Hay personajes que siguen en mí ahora a día de hoy después de haberlos hecho hace diez años o cuatro y siguen en mí y luego hay personajes que es más fácil apartar por lo que sea, pues porque el proyecto también, un personaje también tiene que ver mucho con la experiencia del rodaje, con la magia que vives ahí, con la intensidad que vives ahí. Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras? Vamos a ver que me alegro muchísimo, lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres? Pues no sé qué coño haces aquí. Pues eso mismo digo yo. Con la experiencia vital, con lo que te ha hecho aprender, con lo que te ha hecho perder, con lo que te ha hecho ganar, entonces hay personajes que yo sé que se van a quedar en mí para mucho tiempo. Señor Osorio, ¿confía en la lealtad de todos sus subordinados? Perdón, no sé a qué se refiere. ¿Si cree que los seis van a dar la misma versión de lo sucedido? Digo yo que sí, todos estábamos allí. ¿Ha hablado con ellos para asegurarse? No me hace falta. Otros que he olvidado más rápidamente y sobre todo hay personajes que me han hecho, me han dado lecciones de vida que me van a acompañar durante mucho tiempo también. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Antes escuchábamos a Jean Paul Belmondo cantando junto a Ana Karina en Pierrot el Loco. Este tema que suena ahora pertenece también a otra de sus películas más famosas, Borsalino, estrenada en 1970 y en la que Alain Delon y Belmondo hacían de gángsters marselleses. La melodía que compuso Claude Bolin se hizo muy famosa en su día. Y después de este respiro musical vamos a conectar con la casa de nuestro detective Jack Bourbon, que como sabéis comenzó la semana pasada una nueva sección dedicada a repasar una a una las 50 mejores películas del cine musical. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto. Música, cantar, bailar... Aquellos bailes, aquellas canciones. Vamos a ver si lo tengo todo. El globo, el arroz, los guantes de goma, el gorrito de fiesta, el papel higiénico... Sí, sí, parece que está todo. ¿Qué tal, amigos? Me estoy preparando porque esta noche voy a la proyección del Rocky Horror Picture Show que se hace una vez cada mes en un cine que hay a unas manzanas de mi casa. Es una tradición que llevo cumpliendo desde hace muchos años. Y aunque aún no me he atrevido a ir vestido con el corpiño de lentejuela rosa, nunca me olvido de los accesorios que hay que llevar. ¿Qué? ¿Que no sabéis qué es eso del Rocky Horror Picture Show y de sus originales proyecciones? Pues os lo vamos a contar ahora. Desde hace más de 40 años, los viernes y sábados por la noche, en algunos pequeños cines de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia o Japón, se proyecta una película muy especial. ¡Hola! ¡Bienvenidos todos al Rocky Horror Show en el Teatro de la Calle 8! Es de Rocky Horror Picture Show y es especial porque la película no solo se proyecta en una pantalla, sino que al pie de la misma se cantan y bailan los números musicales y el público, desde sus asientos, también participa en el espectáculo. ¡Te empieces ya! ¡Ya hemos empezado, macho! Si no te gusta, te puedes ir a un cine de sesión continua. ¡La sorpresa que se va a llevar este esta noche! Todo empezó en 1973 con Richard O'Brien, un actor que hacía un papelito en la versión teatral de Jesucristo Superstar que se representaba en Londres. En sus ratos libres se dedicaba a escribir otro musical pensado para el teatro. Richard O'Brien. Era lo primero que escribía y realmente no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Para mí era como hacer un crucigrama, como pintar un cuadro o crear un collage. Escribía canciones, algunos gags cómicos, incluía diálogos propios de películas de serie B y lo mezclaba todo en una especie de recipiente. Gene Sarman, el director del montaje de Jesucristo Superstar en el que trabajaba O'Brien, lo leyó, le gustó y se animó a montar la obra. Se trataba de una parodia de las películas de terror y de ciencia ficción serie B con una estética propia del glam rock que por aquellos años hacía furor en Inglaterra. La obra tenía humor, un poco de sexo y mucho rock and roll y enseguida se convirtió en un éxito de público. De Londres, el espectáculo pasó a Los Ángeles y allí lo vio un ejecutivo de la Fox que se propuso llevarlo a la pantalla. Rocky Horror Picture Show contaba las peripecias de una joven pareja de novios que después de perderse en una noche lluviosa llegaba a un castillo. Allí se encontraba con unos extraños personajes llamados los transilbanos. El personaje principal de la historia era un científico llamado Dr. Frankenfurter, un extraterrestre travestí que mostraba a la pareja su creación. Rocky Horror, un musculoso Adonis Rubio. La cantante Adasca, una de las mayores fans en España de Rocky Horror Picture Show, considera al Dr. Frankenfurter un auténtico mito del cine, y más aún. Uno de los mejores personajes de ficción de la historia del cine. Es un científico loco, un ser omnisexual, y también es el culpable de que, desde que tengo 12 años, considere normal y muy deseable que un hombre vaya maquillado como una puerta, lleve ligueros y taconazos. Los productores le propusieron el papel a Mick Jagger, que no pudo aceptar por problemas de agenda. También a David Bowie, pero este no aceptó porque acababa de abandonar su personaje de Ziggy Stardust y al científico travestí le resultaba muy parecido. Al final, optaron por la opción más lógica. Tim Carrey era un tierno travesti en The Rocky Horror Picture Show. Así es, Tim Carrey ya había representado el papel en la versión teatral de Londres y volvió a hacerlo para el cine. El propio Richard O'Brien daba vida al mayordomo Reeve Ruff. El cantante Midlove tenía un pequeño papel y también destacaba en el elenco una jovencísima Susan Sarandon. Un día hice el casting para la película. Por aquel tiempo yo tenía otras cosas en mi agenda, pero me presenté. Antes de empezar les avisé de que no sabía cantar y me dijeron no importa, solamente el guión. Así que lo hice y me pareció muy divertido. Y según lo iban leyendo, ellos me decían ¿Puedes cantar el cumpleaños feliz? ¿Puedes intentar cantar esta nota o esta pequeña estrofa? El hecho es que acabé cantando y entonces decidí aceptar la oferta. Signing on. Now all I want to know Is how to go I've tasted blood And I want more More, more, more I'll put up no resistance I want to stay the distance I've got an ish to scratch I need assistance Touch it, touch it, touch it, touch me I want to be dirty Don't wait, chill me, fulfill me Creature of the night La película se estrenó en 1975. Todo el mundo pensaba que iba a ser un gran éxito, igual que la versión teatral. Pero no fue así. El film resultó un fracaso de taquilla. Hasta que un año después, el 1 de abril de 1976, un ejecutivo de la distribuidora tuvo una idea. Poner la película en una sesión de medianoche. Oye Doris, ¿te vienes al Rocky Horror Show mañana por la noche? Claro que sí. Empieza a las 12, así que tendrás que pedir permiso a tu madre. La elección de la fecha no era casual. El 1 de abril es en los países anglosajones el Día de las Bromas, equivalente a nuestro 28 de diciembre. Rocky Horror Picture Show se restrenó en un pequeño cine de Nueva York. El gerente decoró la sala con fotos y elementos de atrezo de la película. Y poco a poco empezó a observar que un mismo grupo de amigos acudía todas las semanas al cine. Una noche, en la escena en la que llueve y la chica se cubre la cabeza con un periódico, alguien desde las butacas gritó. ¡Estúpida! ¿Por qué no te compras un paraguas? Y a partir de entonces se hizo habitual que el público contestara en voz alta a lo que se iba viendo en pantalla. ¡Vaya! Y yo sin haber arreglado la rueda de repuesto. Tú quédate aquí calentita y yo voy a pedir ayuda. ¿A dónde vas a ir si por aquí no hay nada? ¡Es la actualidad, burguesas! No pasamos un castillo hace unos kilómetros. A lo mejor allí tienen teléfono. ¡Vaya! I remember Doing the time warp Drinking Those moments When The blackness Would have been And the void Would be calling Let's do the time warp Again Let's do the time warp Again Además, el público acudía al cine vestido como los personajes de la película. Se sabía de memoria los diálogos y las canciones, y muchos se levantaban de sus butacas y subían a cantar y a bailar a pie de pantalla. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Fumió en canuto y me puse no sabes. Se puso ciega y se quitó la blusa. Bailó en pelotas. No te lo creas. Fue increíble. Fue más que increíble. Fue divertidísimo. Con el paso del tiempo, el espectáculo se fue sofisticando y fue saltando a otros cines de medianoche de San Francisco, Los Ángeles y otras ciudades del mundo. Un fenómeno de culto que sorprendía a todo aquel que lo veía por primera vez. ¡Queremos daros la bienvenida a todos los que estáis vírgenes! Para los fans de rock y horror, Virgen es todo aquel espectador que asiste por primera vez a la proyección de la película. Una proyección a la que hay que llevar también accesorios y complementos, como decía Bourbon. Por ejemplo, hay que tirar arroz en la escena de la boda al comienzo del film. Se llevan también pistolas de agua para soltar chorros en la escena de la lluvia. Se encienden linterna, se tira papel higiénico o se revientan globos cuando se dice una frase concreta. Todo o casi todo está permitido en el patio de butacas. La gerencia del local nos ha pedido que os hagamos una advertencia. Que no encendáis velas ni tiréis comida a la pantalla, ¿entendido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Extravagante, divertido, provocador, Rocky Horror Picture Show es el musical underground por excelencia y película de culto donde las haya. Así que ya lo sabéis, si alguien alguna vez os propone ir a ver a medianoche el Rocky Horror Picture Show, no lo dudéis, seguro que viviréis una experiencia inolvidable. Una curiosidad más sobre la película. Rocky Horror se rodó en el Oakley Court, un viejo castillo que ya se había utilizado en numerosas películas de terror de la Hammer porque estaba próximo a los estudios Bright donde se filmaban muchas de las películas del estudio. El castillo no tenía calefacción y los actores y técnicos se turnaban para entrar en una habitación que habían montado con calentadores para poder entrar en calor antes de rodar las escenas. Una de las que peor lo llevó, por cierto, fue Susan Sarandon, que pilló una neumonía con el frío. En 1981, el castillo fue reformado y reconvertido en un hotel de lujo donde hoy en día, por 260 euros, los huéspedes pueden pasar la noche y asistir a una proyección nocturna de la película. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará Pues hemos terminado por hoy y nos vamos a despedir con una versión de un tema de otro musical de los años 70. En este caso se trata de Gris. Esta es la versión que hizo el grupo británico Beautiful South de una de sus canciones más conocidas. Y nada más, volvemos la semana que viene con más reportajes y más cine clásico. Hasta entonces, un saludo de Helio Castro y Antonio Martínez. I got chills, they're multiplying And I'm losing control Cause the power you're supplying Is electrifying You better shape up Cause I need a man And my heart is set on you You better shape up You better understand To my heart I must be true Nothing left Nothing left Nothing left Nothing left for me to do You're the one that I want Ooh, ooh, ooh You're the one that I want Ooh, ooh, ooh You're the one that I want Ooh, ooh, ooh You're the one that I want The one I need Oh, yes, indeed If you're filled with affection You're too shy to convey Meditate in my direction Feel your way Feel your way You better shape up Cause I need a man Who can keep me satisfied You better shape up If you're gonna prove That my faith is justified Are you sure? Yes, I'm sure Down deep inside You're the one that I want Ooh, ooh, ooh You're the one that I want Ooh, ooh, ooh You're the one that I want Ooh, ooh, ooh The one I need Oh, yes, indeed You're the one that I want Ooh, ooh, ooh You're the one that I want Ooh, ooh, ooh You're the one that I want Ooh, ooh, ooh The one I need Oh, yes, indeed You're the one that I want You're the one that I want You're the one that I want The one that I want The one I need Oh, yes, indeed Cadena SER La Radio Sucedió una noche El cine clásico En la SER En la madrugada del sábado Al domingo De 4 a 5 En Antena Y siempre A cualquier hora Y en vuestro dispositivo preferido En SER Podcast El cine clásico Gracias.